No entiendo este sistema, encuentro la salida, solo por unos días. Bueno, estamos escuchando allí a la Taylor Méndez, una banda de chicas que va a estar tocando esta noche en la sala Charo Tulliani. Estamos con una de sus integrantes, Catarina López, a quien le agradecemos por supuesto y le damos las buenas tardes. Bienvenida a la tarde nuestra. Hola, muchas gracias. Bueno, me imagino con muchos nervios preparando todo para esta noche, ¿no? Sí, de hecho ya en un ratito tenemos que partir. Claro. Bueno, primero comentanos, vos sos chilena, ¿no? Estás viviendo acá hace un tiempo. Sí, soy chilena, vivo hace cinco años acá en la línea de Mendoza a estudiar música. Así que, bueno, la verdad muy agradecida de la comunidad mendocina y la FACO y todo lo que me ha entregado acá en Mendoza. Bueno, está bueno porque además aquí está la posibilidad de estudiar gratuitamente también. Totalmente. Cosa que en Chile, bueno, desgraciadamente todos sabemos que no se puede, ¿no? Es una deuda importante que tiene el país trascendino con sus jóvenes, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, para mí es un regalo y inevitablemente tengo que devolverle la mano también al país que me ha dado esa educación. Y me siento en deuda por la educación que se me ha entregado durante todos estos años. Bueno, una manera de devolver algo es escuchando la música que vos hacés junto con tus compañeras en la Taylor Mendes. ¿Hace cuánto que están así trabajando en esta agrupación? Estamos trabajando desde el 2018, haciendo principalmente, tocando estándares de jazz y, bueno, en realidad no somos chicas, la verdad somos una grupalidad de no binariedades. Ah, bien. Y, bueno, hemos sentido la necesidad de ocupar otros espacios como este que normalmente por disidencias o mujeres no es muy ocupado. ¿Han tenido algún, han encontrado así como alguna resistencia de algún sector ante la agrupación o han sido puertas que se han ido abriendo? La verdad que todo lo contrario a lo que creímos también que iba a ocurrir, se nos han abierto muchas puertas y creo que también es gracias a eso, aunque quisiéramos que se nos valore más por nuestra música y por lo que hacemos, por el arte, más que porque somos mujeres mayoritariamente. Bueno, igual estamos agradecidos y vamos a seguir creando cosas nuevas, la idea ahora de la banda es seguir, empezar a hacer cosas nuevas, a crear otra música, no nos queremos quedar encerrados en el swing y, bueno, la idea también es comenzar a crecer tanto a nivel musical como performático. Claro. Porque tenemos muchas compas que se encargan de eso también, tenemos un grupo ahí que se encarga de toda la puesta en escena, reel y cosas así. Ustedes tienen temas propios pero además versionan temas de otros, ¿no? Claro, sí, de hecho no hemos juntado a través de hacer estas canciones que son los estándares de jazz que ya están creados, pero hemos comenzado a hacer canciones nuevas y dentro de esto ha sido algunos swing, blues y, bueno, se vienen otras cosas. Bien, hay multiplicidad de instrumentos, estoy viendo aquí, realmente hay de todo y suena como muy interesante la conjunción de todos estos instrumentos, ¿no? Comentarnos un poquito qué toca cada una. Sí, la verdad es muy variado y eso también hace que al principio fue un poco difícil juntar todos esos colores pero después fuimos agarrando el ritmo y ya conocemos cada una su espacio. Tenemos saxo contra alto, saxo soprano, flauta traversa, acordeón, yo que toco violín, tenemos en bases dos guitarras, bajo y en percusiones tenemos una washboard que sería la tabla de lavar, que es como el instrumento característico del swing y cajón flamenco. Claro, que no es perón, es flamenco, tiene otro sonido. Quizás tampoco son los instrumentos que uno pensaría para este tipo de música también, ¿no? Lo que le da otro color también. Sí, totalmente, y de hecho ahí está el gran desafío en poder juntar todas esas cosas tan diversas en casi como una orquesta, lo transforman. Claro. ¿Y cuántos son las integrantes de la agrupación? Actualmente somos nueve. Ajá. ¿Y cómo viene la cosa? ¿Se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo? Porque me imagino que debe haber muchas ideas a la hora de yo la quiero hacer así, vamos para acá, hagamos esto. ¿Se complica cuando son tantos? Sí, se complica, pero justamente una particularidad que tiene la banda desde los inicios es que nos hemos puesto de acuerdo para que las decisiones se tomen de forma horizontal, o sea que nuestra forma de trabajar es horizontal. No hay alguien que digamos que sea director, directora, pero sí tomamos decisiones en conjunto y solemos consensuar en lugar de, como en la democracia, que si la mayoría opina que sí o la mayoría opina que no, entonces bueno, tratamos de llegar a un acuerdo. Yo quería preguntarte, Cata, ¿cuáles han sido las influencias en el caso tuyo particular y el de las chicas, bueno, chiques, entonces que la influencia musical para llegar al tema de tener swing o el club, como señalaba, ¿cuáles son los referentes que han tenido a nivel internacional o nacional en todo caso? Uf, qué pregunta. Sí, la verdad que tenemos un montón de referentes, abarcamos desde lo que es el rock, incluso nacional, por ejemplo, tenemos algunas referentes de acá de Argentina, pero en lo que sería el jazz, el swing, nos basamos principalmente en, hay un libro que se llama el fake book de Django y ahí hay un compilado de partituras y canciones que han sido arregladas por unas personas de la escuela de Berklee, de jazz, y bueno, de ahí hemos ido sacando versiones y estudiando, escuchando, no tenemos así como el referente específico porque también intentamos que esto venga más desde el lado que tiene cada une, pero, por ejemplo, cada une viene de hacer desde folclor, por ejemplo, estoy yo con otra compañera que estamos hace años en la facultad, que hemos tocado desde siempre música clásica, música docta, también tenemos tres compas que se han dedicado al jazz anteriormente, que se han dedicado a improvisar, así que bueno, como referentes específicos no tenemos, pero sí, la idea es como juntar todo eso tan variado y que se forme solamente en un estilo. Qué bueno. Y a Catalina, música, suponete solista, mañana te largas como solista o en un dúo, ¿qué música así te interesaría más o por dónde te interesaría más ir? Uy, la verdad que es súper difícil porque por ahora yo no podría ser solista, la verdad que primeramente me sostengo gracias a la banda porque, o sea, son muchas las tareas, uno no se imagina, a veces ve, no sé, por ejemplo, nuestro Instagram se está moviendo todo el tiempo y una vez se piensa que es solo publicar y en realidad por detrás somos toda una producción pensando en cómo hacer cada cosa. Entonces, bueno, a mí personalmente me gustan todos los tipos de música, por eso es tan difícil la pregunta. Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el folclor, soy hija de folcloristas chilenos. Y, bueno, la verdad que me gusta principalmente la música latinoamericana, la música consciente, que dice cosas. Eso, mi lado está más por el decir, por la palabra, más que por la música. Claro, bueno. Ya tenés un productor que te puede seguir. Bueno, esta noche la Taylor Mendes se presenta, ¿en dónde? ¿En la nave, no? Sí, en la nave universitaria, a las 8 y pueden comprar las entradas ahí en taquilla, van a salir 300 pesos y no sé si todavía, pero hasta las 5 tienen la oportunidad de, si entran a nuestro Instagram, la Taylor Mendes con doble Z, pueden postular, o sea, postular, pueden participar en un concurso en el que estamos ahí sorteando un par de entraditas, para quien no tenga para comprarlo. Qué buena opción para un jueves a la noche, me encanta. Además, promete este show que la vamos a pasar muy, pero muy bien, que va a haber una buena vibra, una buena energía allí y escuchar buena música, además. Sí, totalmente. Seguro, seguro van a disfrutar y además, como les decía, que estamos preparando ya cosas nuevas, este va a ser como uno de nuestros últimos toques, antes, de hecho creo que el último, antes de guardarnos y ya ponernos a hacer algo nuevo. Bien. Llevamos algún tiempo con algunas de las canciones que estábamos tocando y a la gente nos conoce también y bueno, tenemos ganas de empezar a crear algo más propio. A los que quieren escuchar... Una gran oportunidad. A los que quieren escuchar la música de la Taylor Méndez, ¿hay alguna plataforma en la que estén subidos sus temas? ¿Cómo se las puede encontrar? Sí, en YouTube hay algunas canciones que hemos subido, de hecho hay un concierto que nos grabaron desde el Mendo Rock el año pasado, así que bueno, ahí pueden escuchar un poco y bueno, también la idea es apuntar a, en algún momento, a hacer un disco. Quizá ahora con este nuevo material que estén preparando, ¿no? Claro, de hecho. Tiene que ver con eso, porque no es nuestro día tampoco ponernos a grabar temas que son ya conocidos o que son de otras personas. Claro, claro. La idea sería aportar más en algo. Es tanta la producción y la plata que va de por medio que sería mucho esfuerzo hacer algo que ya está hecho. Claro, claro. Más allá de que a ustedes le den una impronta personal también, pero claro, es entendible. Y los temas que piensan hacer, obviamente, son con letras, no solamente música. Totalmente, sí, sí. De todo tipo. Claro. Queremos abarcar varios estilos y empezar a abrirnos ya un poco más al mundo, que no sea solo el swing, como les decían. Claro, claro, claro. De hecho, para hoy tenemos algunas sorpresas que precisamente no son swing y bueno, ahí les dejo picando para que vayan. Qué bueno, qué bueno. Bueno, justamente, que tiene dificultad con internet, para ver el YouTube. No, 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 listo. Que vayan esta noche y vean justamente la Tiger Mendes. En la sala Charo Tullián de la nave Uncuyo esta noche, a partir de las 20 tempranito, como son ahora los espectáculos, con todos los protocolos y todos los cuidados, para disfrutar de la muy buena música de la Taylor Mendes. Catalina, gracias por este contacto, que salga todo muy bien. Muchas gracias a ustedes. Y un beso grande a todas las chicas allí, que salga todo muy bien. Gracias. Que andes bien. Chau, chau. Que estén muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Catalina López, artista chilena, radicada en nuestra provincia, integrante de la Taylor Mendes, una banda que nos enorgullece de que sea aquí, en Mendocina. Vamos a la pausa, la última de la tarde es nuestra, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.